Señoras, estamos con el coordinador de la policía municipal del municipio de Río San Juan, Rubén Gil, quien pues quiere hacer un llamado importante principalmente a la gente que está en las aceras, en las orillas de la autopista. Díganos. Sí, yo quiero hacerle un llamado al pueblo en general, para que tratemos de organizarnos. El Río San Juan está jarabalizado, pero tenemos nosotros mismos, los sobrevivientes de aquí de Río San Juan, tenemos el pueblo así, de esta manera. Y es tiempo ya de que nosotros salgamos de esto. Si nosotros vamos a Cabrera, podamos ver que Cabrera es un ejemplo para nosotros, nosotros deberíamos ser un ejemplo para Cabrera, porque somos más viejos en población que Cabrera. Le hago el llamado a cada uno de los negociantes del sotel de Río San Juan, del pueblo de Río San Juan, para que ellos tomen conciencia y así pongamos de otra parte y podamos poner a Río San Juan de otra manera, en cuanto en esta mañana. Muchas gracias.